Sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool, baby. Chiqui, 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 chiqui Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bombo te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos. Chacky, 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 chacky Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente al dury cuando le rostó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la cueca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tiene una asadunca en esos pies Terremoto 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 Fuimos Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Con el shakey 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 Dame una vueltita otra vez Shakey 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 Y tu la ves como ella te Vira al revés Que jones Ajá El Daddy Yankee rey del micro En la impro como me filtro Por eso kiss roja Dj Urrba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rurrumbah Oye, Romash Que pa' esta liga no se asomen Ja, ja, ja One take Brin, 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 brin Brin, brin, brin Brin, 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 brin Brin, 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 brin. ¡Gracias!